La escuela José Manuel Balmaceda nace en el año 2005 como parte del proceso de descongestión necesaria de la Escuela Eulógico y Colea Garay en la comuna de Calbuco, provincia de Yanquibu y región de Los Lagos debido a la implementación de la jornada escolar completa acogiendo un gran número de estudiantes en situación de vulnerabilidad social. El año 2016 el Centro de Padres y la Escuela José Manuel Balmaceda con el financiamiento del 2% de la cultura FNDR del Gobierno Regional de Los Lagos han desarrollado una iniciativa artística denominada A Través de la Cultura Étnica Promovemos la Inclusión dirigido a estudiantes de tercero a octavo año proyecto que mediante murales y pintura en tela busca potenciar en los alumnos el respeto a los pueblos originarios favoreciendo la identidad de la comunidad educativa y su entorno. Al exponer las pinturas y murales ante la comunidad se fortalece la autoestima de los estudiantes potenciando el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes promoviendo la integración en el establecimiento. Hola, soy Davisa Livia, de sexto año, tengo 13 y voy a la Escuela Balmaceda. Empezamos a pintar para que la escuela se vea bonita. Estos son mis compañeros, Sebastián, Ignacio, Génesis, Ángelo, Alan. Hola, me llamo Sebastián Proulx, soy de sexto año y estudio en el Colegio Balmaceda. Bueno, estamos en un proyecto de pintura que se ha formado desde el día lunes anterior. Es para que los niños aprendan cómo pueden pintar. Allá en el otro patio hicimos un puma. Dos niños que tenían un árbol, sí, un árbol. Lo estaban sembrando. Cuando les toque, que lo aprovechen porque ellos entretenían. Yo me llamo Juliana Cabero Solda. Mi edad es 11 años, voy en el curso sexto año. Y estamos en el taller de pintura que estamos haciendo arte. Tendemos a mezclar los colores. Igual el tío dibuja cosas de las cosas antiguas. La voz en la obra o caminar. Buenos días, yo soy Krishna Arcos. Mi curso quinto año básico. Bueno, es como una reflexión que he pasado por mi mente. Porque yo antes, igual he pintado cuadros, pero hace hartos años atrás. Y como que se me reveló el arte en mis manos. Las almejas y los mariscos es una tradición muy vieja de los años. Todos los mariscadores, mariscos no los compran ni los hacen. Los mariscos son únicos, solo se consiguen en el mar. Si no abriera mar, no abriera marisco, no abriera pescado, nada de lo que se come está ahora. A mí me gustó porque podía expresarme más, podía aprender a hacer dibujos y aprender más del arte. A mí me tocó pintar un tema de los comercios, los que se comercian los pescados, las almejas. A compañeros también le tocaron a hacer algunos pescados. Y yo me siento bien porque el colegio contrata a una persona que nos venga a ayudar a hacer arte. Porque yo lo veo algo muy bueno. Se puede hacer con manos, con pinceles, con lápiz. El arte se puede expresar. Mi nombre es Armando Mondaca Calbucoy. Soy grafitero, dibujante y a veces ilustrador. Mi parte acá en la escuela con el proyecto fue la parte de muralismo, en la cual nosotros trabajamos temáticas indígenas, a través de conmovisión y un poco leyendas de la cultura Mapuche-Wuilliche. Y lo que hicimos fue trabajar con los niños, hacer un trazado inicial. Primero se blanquearon los muros para que la pintura tenga mejor adherencia, después se hizo un trazado y los niños participaron rellenando los espacios blancos con colores, los colores que ellos querían colocar. Yo soy profesora de artes visuales. A mí me gustó realmente porque el proyecto estaba basado en tradiciones, costumbres de nuestra zona, de los bulliches y además de los mapuches. Ha sido una bonita experiencia. He trabajado con niños de tercero, básico a octavo año. Todos han puesto un granito de arena a los cuadros. Aplausos. Aplausos.